La ganadería en Colombia se caracteriza por tener dos enfoques de producción, carne o leche. La finca de hoy visitó un ato bovino ubicado en el municipio de Candelaria, en el departamento de Atlántico, en donde decidieron implementar las estrategias necesarias por medio del confort para que los animales puedan ser doble propósito. En las ganaderías, en este caso, en la finca donde nos encontramos, manejamos una ganadería doble propósito, donde la afinidad es la leche, contamos con unos animales de alto rendimiento. Estos animales tienden a tener una característica más hacia ganado europeo, bovostaurus. Eso implica que los animales, las temperaturas de donde provienen son un poco más de clima templado. Un factor importante que interviene en el confort animal de los bovinos es la temperatura. En el caso de este municipio, que puede llegar a auxilar entre 32 y 34 grados centígrados, los ganaderos acondicionan espacios con sombrío para que los animales en las horas de mayor insolación no sufran de estrés calórico y por ende no disminuyan la producción. Nosotros en la zona que nos encontramos, contamos con los periodos de lluvia y los periodos secos, de los cuales los periodos secos son un poco más alargados que los de lluvia, por ende las temperaturas son más altas, más elevadas y eso siempre repercute en la producción de los animales. Sin embargo, el agua no es el único reto que deben afrontar los ganaderos. También deben acondicionar los potreros con los forrajes que mayor resultado les proporcione, analizar las condiciones del suelo para saber cuál es su vocación y saber aprovechar los recursos naturales que tienen a su disposición, en equilibrio con el medio ambiente. Los sistemas silvopastoriles es la combinación de pastos, arbustos y árboles. Esta combinación nos garantiza que el animal va a tener tres beneficios principales, que son su alimentación, su sombra y mejor temperatura a nivel de ambiente. Eso nos garantiza que el animal durante todo el día esté comiendo y la oferta forrajera a la cual estamos acostumbrados en nuestro medio sea mayor. En los sistemas silvopastoriles se manejan tres tipos de estratos. En el primero está el estrato bajo, donde se usan las guineas, la estrella africana y las bracharias, que demuestran mejor adaptabilidad a la zona. En segundo lugar está el estrato de forrajes, que se combinan entre árboles como el totumo, el guasimo y la leucaena, considerada una arbustiva forrajera de mayor palatabilidad para los animales. Y finalmente encontramos el estrato arboreo alto, que son los árboles para sombrío, entre los que se destacan el campano y la caña fístula. La temperatura del corral promedio es un poquito menor, ya que por lo general los corrales tienen su cobertura o protección, en este caso el techo. Y con la ayuda de la termoneumulización también logramos reducir esa temperatura en unos 4 grados más. Eso garantiza que el animal sienta un poco menos de estrés, menos calor, menos adeo, y esté en mejor confort para su producción láctea. Otro de los factores que notamos que hubo un cambio notable fue en la producción láctea, que oscilaba alrededor de 2.8 litros por hectárea, aumentándose a más o menos 6 litros por animal por hectárea. La temperatura ambiental extrema puede provocar reacciones fisiológicas en la actividad de los bovinos. Por esta razón los ganaderos ofrecen una ayuda a través del sistema de termorregulación, que consiste en realizarles baños entre la 1 y 2 de la tarde. La idea de la entrada a los animales al corral que reciben la termoneumulización es su periodo de adaptación, de llegada al corral normal, se les brinda su alimento, que ellos coman, hagan su ración diaria que reciben. Después de su ración ya se procede al ordeño. Durante ese tiempo, consila más o menos unos 45 minutos, una hora, ellos han venido recibiendo la termoneumulización, que alrededor podrían ser unos 20-30 litros de agua por hora. Con relación a la calidad de la leche, el estrés calórico representa un factor negativo, provocando trastornos digestivos que pueden alterar su calidad. Asimismo, el exceso de lluvias puede causar la reducción en la producción de forrajes, debido a la deficiencia que provocan los potreros, ya que estos son afectados por la inundación y el pisoteo de los ejemplares.